¡Suscríbete al canal! La inmensa dicha de que comprendes mi sentimiento Despierta, aroma de mis amores Y guardarás en el pensamiento Inspiraciones de lo que canto, de lo que siento De lo que anhelo con mis canciones De lo que quiero, de lo que lloro De lo que sufro porque te adoro Porque no puedo, a la novia, vivir sin ti Deja un momento sentir en mi alma La inmensa dicha de que comprendes mi sentimiento Despierta, aroma de mis amores Y guardarás en el pensamiento Inspiraciones de lo que canto, de lo que siento De lo que enero con mis canciones De lo que quiero, de lo que imploro De lo que sufro porque te adoro Porque no puedo, a la novia, vivir sin ti Porque no puedo, a la novia, vivir sin ti Porque no puedo, a la novia, vivir sin ti ¡Gracias!